Esta es la primera vuelta, que son las tres casitas rellenas. Ahora se hacen cinco cadenetas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Se le da la vuelta al tejido. Entonces, hilo sobre agujas para en la segunda cadeneta hacer un punto alto. Un punto alto. Que son, que hay dos. Otro punto alto. Y en la esquina aquí, otro punto alto. Que ya hay una casita. Ahora son tres granos. Uno. Dos. Y tres. Aquí en la misma esquina van a hacer tres puntos altos más. En la misma esquina. Uno. Dos. Y tres. Y tres. Nueve. Nueve. Y tres. Se le da la vuelta y se hacen otra vez las cinco cadenetas. Hilo sobre agujas. Y en la segunda cadeneta hacemos un punto alto. Hay dos. Otro punto alto. Otro punto alto. Ya hay una casita. Ahora son cinco casitas. Cinco, claro. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Y cinco. La primera, la segunda y la tercera. Le voy a hacer otra vuelta. En la esquina hacen tres cadenetas más. Para que se haga otra casita. Y en la segunda, se hace un punto alto. Dos. Y tres. Se le da la vuelta al tejido. Se hacen las cinco cadenetas. Y en la segunda, se hace un punto alto. Lo por cámara. Hay que no ver. No veo nada. No veo nada. No veo nada. No veo nada. Venimos aquí. No veo nada. ¿み te parecen deểm de pastor? ¿me two puntos y nos hace un punto alto. Ahora se hacen das. Una casita, dos, tres, cuatro, tres, cinco, seis, y siete. Que son las siete, los siete claro que llevan la cuarta vuelta. Siguen haciendo tres puntos altos aquí, las cinco cadenetas y así hasta la vuelta número 40. Espero que esto las ayude, espero que me ayude a mí también. Bye. Bye.